Muy buenas tardes, Alfonso. Gusto de saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿y tú? Bien, todo bien, Alfonso. Gracias. Alfonso, bueno, te quiero llevar al partido de mañana, el partido con Everton a las seis de la tarde. ¿Cómo se encuentran trabajando ustedes para ver, sobre todo, por dónde hacer daño, saber contrarrestar también las fortalezas que tiene el equipo Villamarino? ¿Y cómo estás tú, en lo personal, sabiendo que has recuperado tu nivel? Y, bueno, vienen de dos derrotas consecutivas, pero ¿cómo están para mañana, sobre todo, que es lo más importante? Muy buenas tardes, todo el éxito, como siempre, y gracias. Muchas gracias, ese es el ánimo que me gusta. Bien, hemos trabajado bien, como decía tu colega, que tuvimos una muy buena semana de trabajo. Trabajamos como sacarle provecho y atacar a Everton. Obviamente no te puedo decir cómo es, porque si no, vamos a decir la arma secreta. No, pero hablando en serio, trabajamos muy bien. Nosotros tenemos grandes jugadores también. Sabemos que tenemos que estar más finos y más seguros a la hora de defender, y eso nos va a llevar nuevamente a la senda del triunfo. Así que esperar que sea así este fin de semana. Estamos con la confianza tope también, como te dije, y esperarse un buen cometido el fin de semana.